En enero de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, registró un incremento mensual de 0,09%. Con lo que la tasa anual de inflación se ubicó en 4,37%, por debajo de lo esperado por los analistas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, comparó que, en igual mes de 2018, los datos de inflación fueron de 0,53% mensual, así como de 5,55% en su comparación anual. Sube riesgo de recesión. Alerta Citibane Amex. La inflación en el primer mes del año fue resultado del incremento de productos agropecuarios como cebolla y chile serrano, lo cual fue parcialmente contrarrestado por las bajas en las gasolinas, transporte aéreo, paquetes turísticos y gas doméstico. LP, así, la inflación de 4,37% observada en enero fue menor al 4,5% esperado por analistas de Grupo Financiero Monex, así como el dato registrado el pasado mes de diciembre, cuando el indicador se ubicó en 4,83%. De igual forma, el organismo informa que el dato de inflación observado en enero de este año es el más bajo desde diciembre de 2016, cuando se ubicó en 3,36%. Finanzas venta de vehículos en México. Rompe mala racha los productos con mayores precios al alza en enero fueron, chile serranos, 67,23%, cebolla, 29,94%, otros chiles frescos, 16,84%, plátanos, 10,20%, derechos por el suministro de agua, 2,22%, autobús foráneo, 1,72%, y automóviles, 1,44%, mientras que los productos con mayores precios a la baja fueron tomate verde, 35,20%, transporte aéreo, 32,26%, jitomate, 14,87%, servicios turísticos en paquete, 11,64%, gas doméstico LP, 2,52%, azúcar, 2,51%, y gasolina de bajo octanaje, 2,40%, entre otros. Las entidades con variación por arriba de la inflación nacional fueron Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Durango y Aguascalientes, en tanto que las de variación por debajo de la nacional fueron Baja California, Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas y Morelos. A su vez, la inflación subyacente tuvo un crecimiento de 0,20% mensual en enero de este año y una variación anual de 3,60%, ligeramente. Por debajo del dato previo, cuando se ubicó en 3,68%, anuncian programa para reestructurar créditos del Infonavit dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0,31% y los de los servicios 0,08% por ciento mensual. De igual forma, la inflación no subyacente se redujo 0,25% mensual, con lo que alcanzó una tasa anual de 6,81%, dato inferior si se compara con el de diciembre de 2018, cuando cerró en 8,40%, al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0,35% por ciento, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0,68% mensual. Por otra parte, el Inegi informó que durante enero de este año el Índice Nacional de Precios Productor, INPP, total, excluyendo petróleo, presentó una reducción de 0,53% a tasa mensual, alcanzado una tasa anual de 4,97%. En igual mes de 2018, detalló el Instituto, las cifras fueron de 0,84% mensual y de 3,38%. Anual, México para los pobres son los precios de garantía, saber por grupos de actividades económicas, agregó, los precios de las actividades primarias subieron 0,22%, mientras que los de las actividades secundarias descendieron 0,71% y los de las terciarias bajaron 0,34% a tasa mensual. El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, excluyendo petróleo, mostró una caída mensual de 0,58%, ubicando su tasa anual en 5,42%. Por su parte, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, excluyendo petróleo, registró una baja mensual de 0,51% y una tasa anual de 4,77%, puntualizó el instituto.